Información en vivo desde el kilómetro 39 Villa Estela en la Panamericana Norte, en Ancón. Todo un mercado terminó completamente inundado debido a la rotura de una tubería matriz de Sedapal. Esto ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando mucha gente se encontraba comprando dentro de este mercado y de pronto terminó todo bajo el agua. Hemos conversado con los comerciantes y esto nos comentaron. No, de golpe, ahí le mandaron los videos, así de golpe, como un huaico, o sea, no se podía ni hacer nada, ¿no? Nada, a nada nos dio tiempo, todititos se han perjudicado. Tiempo, mercadería y también la venta del día, todititos se han malogrado en este día. Habían clientes que estaban comprando y hemos tenido que ver la manera de cómo ayudarlos a salir. Con los que tenemos, por ejemplo, que vendemos pollo, le hemos prestado las botas a los clientes para que puedan salir porque estaba el agua bastante alto. Ellos aseguran que la rotura se debió a trabajos que realiza la empresa Cálida. Habrían roto ellos, sus operarios, habrían roto esta tubería, causando grandes pérdidas entre los comerciantes. Escuchemos. El trabajo que está haciendo Cálida ha roto la matriz de Cedapal y eso es lo que ha ocasionado al romperse la matriz. Todo el mercado está inundado. Todo el mercado joven, todo está inundado. Son productos de primera necesidad. Son más de 20 sacos perdidos ahorita. ¿Sacos exactamente de qué son? De arroz, de azúcar, de alimento, de mascotas, fideos, todo se ha mojado. ¿Aproximadamente cuánto estaría perdiendo usted en mercadería? Por lo menos unos 15 mil soles o 20 mil. Mire, mire, ve. En estos momentos ya hay personal de la Municipalidad de Ancón aquí apoyando a la limpieza, así como también personal de Cálida que está haciendo constatación de daños. Los comerciantes esperan que estos puedan tener solución y que reconozcan el dinero también que están perdiendo. Y atención también que aquí en el kilómetro 39 de la Panamericana Norte en dirección a Lima, debido a este problema, hay gran congestión vehicular para que tomen sus precauciones. Nos vamos a mantener en este lugar y es que no solo el mercado ha sido afectado, sino también hay vecinos que han quedado con sus viviendas inundadas. Informó Pablo Francia para Exitosa en Lima en los 95.5.